Mi nombre es Elvis Presley ¿Qué se siente cuando un hombre que admira tanto a Presley le dice Mi nombre es Elvis Presley? Es muy difícil personificarlo y da mucho nervio hacer esto Bueno, te vamos a escuchar Es lo que más te gusta hacer, que es cantar como Presley Vamos a ver cómo sale ¿Qué se siente cuando un hombre que admira tanto a Presley? Vamos a escuchar ¡Ya! Blu, 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 bl Si bien hay momentos en que la voz no es la misma de Elvis Presley, si ha habido algunas pequeñas deficiencias, están superadas por el esfuerzo, el cariño y la devoción. Te felicito. Esta canción cuesta mucho. Es verdad, la voz de Elvis es el rapo. Es bien difícil, pero tienes mucho swing para cantar. Me gustaría ver más Elvis pelvis, un poquito más la cadera, un poquito más el movimiento. Sí, ¿viste Edison? Sí, sí, es bueno. Y también nos gustaría saber si podrías interpretar algo más lento, más romántico. ¿Qué canción podrías hacer? When no one else can't understand me, when everything I do is wrong, you give me hope and castellation, you give me swing till you carry on, and you're always there, and lean on the hand, and everything I do. That's the wonder, the wonder of you. ¿Qué es? Muy bien. El vibrato también se acerca mucho, hay que trabajar más como la profundidad de la voz de Elvis. Ya te digo, ha habido momentos muy interesantes de tu presentación donde me ha sorprendido tu voz, tu fuerza en escena, la verdad que está muy claro que eres un amante de Presley, eso se agradece. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por venir. Gracias, Edison. Gracias a todos.